La porno, la droga que te está destruyendo. Los sitios de internet, especialmente los grandes, son la cocaína o crack en internet. Hay tanto contenido nuevo cada día, cada 10 minutos, que siempre puedes encontrar una nueva estimulación constante. Y más ahora con la alta velocidad, te hace ver continuamente más nuevos videos. Que se convierten en un asunto de todo un día buscando el video perfecto. Para terminar, que nunca te termina de satisfacer. Tu cerebro inconscientemente siempre te dice tal mentira necesito más. Llevando así a que tu cerebro se vea de la siguiente forma. Dejando claro el daño irreversible que esto te está causando. Llevándote así a uno de los problemas más grandes que no es el único problema, pero que está. Pasando factura en muchos, la disfunción eréctil, escucha este testimonio anónimo. Mi punto más bajo fue cuando no se me paró para mi novia, ahora exnovia, durante 3 años. Tampoco tuvimos orgasmos por el coito vaginal. Estaba visitando a médicos, comprando libros sobre ejercicios para el pene tratando de cambiar los hábitos. Cuando me comprimo más suave, en lugar del extremo al que era adicto. Ella me apoyó todo el tiempo, esta chica me amaba. Incluso compró lencería y se esforzó por ser la, el dormitorio. Pero aún así, no me excitaba porque el, en el que estaba metido era mucho más extremo que eso, violación, sexo forzado. Antes de que descubriera que tenía disfunción eréctil había escalado a videos de los cuales consistía en los segundos más calientes de docenas de videos hardcore, dándome cuenta que esta droga fue lo que me llevó a todo este desastre en mi vida. Date cuenta, tal vez tu problema no sea este pero dejar el, no es abrirte puertas a ti mismo para tener un mejor futuro en tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.